La llegada del COVID-19 y el estado de emergencia que vivimos también ha originado pérdidas en el Fondo de Pensiones de los peruanos. A través de las redes sociales, decenas de aportantes de la Administración de Fondo de Pensiones AFP denunciaron que perdieron fuertes sumas de dinero desde el lunes. En Facebook y Twitter, distintos usuarios reportaron que les retiraron hasta 14.000 soles. Los aportantes informaron que la ruta que usaron fue el ingreso a su cuenta de AFP. Tras acceder, se dirigieron al fondo respectivo y verificaron la situación de sus ahorros. Para el economista Jorge González Izquierdo, esta reducción de dinero en los fondos de pensiones tiene una relación directa con la caída de la Bolsa de Valores. Si usted pertenece al Fondo 2 y 3, preste atención porque será uno de los más afectados. ¿Cuál es la razón? El economista Jorge González Izquierdo explica lo siguiente. Como las AFP han invertido casi el 50% de los ahorros de los peruanos en el extranjero, han invertido en acciones que se cotizan en el extranjero. Y el otro 50%, un poco más, lo invierten aquí en el Perú. ¿Y qué ha pasado en el mundo y en el Perú a consecuencia del coronavirus? Que las bolsas de valores del mundo y peruanas se han derrumbado. ¿Eso qué significa? Que el precio de las acciones han bajado. ¿Qué provoca esto? Que los fondos 3 y 2 han perdido en forma importante el valor del fondo porque los precios de las acciones donde están invertidas estos fondos han bajado la crisis del coronavirus. El experto en economía aclara que las personas de los fondos 2 y 3 son aquellas que tienen entre 20 y 50 años. Es por ello que no deben preocuparse por esas pérdidas. Claro que preocupa que pierda, ¿no? Claro que tengo que reclamarle a la AFP. Pero no se preocupen en exceso porque como les faltan muchos años para jubilarse, en esos años las bolsas pueden subir, los precios de las acciones pueden aumentar y mi fondo va a recuperar las pérdidas que está teniendo hasta ahora. Sin embargo, González Izquierdo asegura que debe prestarse atención a aquellos que se encuentran en el fondo 1, pues en su mayoría son personas mayores de 60 años. Están en el fondo 1, también pueden haber perdido un poquito. A ellos felizmente no los está agarrando fuerte. Y es a ellos a los que hay que cuidar porque ya están próximos a jubilarse. Ante las denuncias de los aportantes, a través de un comunicado, la asociación de AFP señaló que la pandemia provocó inestabilidad en los mercados financieros a nivel global, pero que el impacto será de un corto plazo. Para los especialistas en economía, ni bien pase la pandemia en menos de 72 horas, se podrá observar una recuperación en nuestros fondos de pensiones.